La preocupación no era tanto el dinero, sino que ahí mi mamá anda lo que es la tarjeta de residencia de los estados, papeles que le van a dilatar a ella tiempo para salir su licencia, sus costas personales que son válidas, su cédula nicaragüense que se la piden también, entonces más que todo es por los papeles, pero no es el hecho eso, sino que el atrevimiento de ellos, el actuar así, sin pensar en los demás, ¿me entiendes? Es un crimen, entonces está bueno que los agarren. Entonces yo comienzo, tras que me dicen que le robaron la cartera, entonces yo corro para la carretera y me dice don señor, si son tres hombres, van sobre el andén, síganos, iban corriendo y se fueron a sentar a la bahía, entonces yo corrí, corrí, corrí y comencé a gritar a medio mundo que llamara la policía, en eso estaba un agente ahí y la gente comenzó a llamar y los agarraron. ¿Y uno de los que están detenidos fue el que le respondió? Sí, yo le dije, entreguenle la cartera a mi mamá, entreguenle la cartera a mi mamá, entonces viene este muchachito, Gorra Azul, que dice que no, él fue el que me la dio. ¿Y él fue su nombre? Claudia Maris Ruiz.